Ya son las 10 de la mañana con seis minutos en el tiempo del centro. Oigan, les voy a platicar el show mañanero. Ya se dieron avances de los programas del gobierno y entre ellos el de regularización de vehículos chocolate. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, detalló que se han regularizado más de un millón 47 mil automóviles, por lo que este programa se va a extender hasta el próximo año. Finalmente, también informar que atendiendo a la instrucción presidencial, los esfuerzos para regularizar los vehículos usados provenientes del extranjero van a continuar durante 2023. Del próximo primero de enero al 31 de marzo, los 141 módulos establecidos en 14 estados de la República van a seguir funcionando para todos aquellos que aún no se han beneficiado de ellos. Oiga, y la secretaria de Seguridad también habló sobre el acuerdo de liberación por procedencia de amnistía. Dijo que en el último mes se liberaron aproximadamente 692 personas. Al 28 de diciembre, es decir, al día de ayer, han quedado en libertad en este periodo 692 personas que permanecían en algún centro penitenciario. 662 fueron pre-liberaciones y 30 amnistías. Decir que en total 4.340 personas han sido liberadas y hoy se encuentran con sus familias buscando reincorporarse plenamente a su vida. Oiga, y el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el abasto de medicamentos en el país está controlado. Esto dijo, aseguró que su gobierno ya finalizó la compra de fármacos suficientes para 2023, pero también para 2024. Adelante, presidente. Ya tenemos más de 90 por ciento de abasto de medicamentos, o sea, más de 90 por ciento de recetas surtidas en nueve estados. Y estamos avanzando y yo espero que para mediados, más tardar a finales del año próximo, ya tengamos un sistema de salud, de calidad, de los mejores del mundo. Es mi compromiso y sé cumplir los compromisos. Bueno, y sobre la contienda electoral de 2024, el presidente aseguró que no tiene preferidos y adelantó que cualquiera de los seleccionados realizarán un gran papel. Lo ideal sería que todos tuvieran la misma oportunidad. Yo sí puedo decirles que no tengo preferencia por ninguno. Bueno, para mí, todos los que aspiran de nuestro movimiento son de primera. Oiga, hace rato Sayuri López, la coeditora de Orbe, del Heraldo de México, nos platicaba sobre las relaciones internacionales y sobre los viajes que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Exactamente. Bueno, que no ha hecho muchos a lo largo de su sexenio, 12 aproximadamente, mientras que Jair Bolsonaro ya lleva dos y ni siquiera ha tomado el poder, posesión del poder. Bueno, pues el presidente López Obrador ya confirmó que va a ser su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien va a viajar para representarlo ahí en la toma de protesta del presidente electo Lula da Silva. Y reiteró su total apoyo a su homólogo, pero va a ser Beatriz Gutiérrez, no lo sabemos, él tendría que estar ahí, él y es quien representa a nuestro país. Hoy sale Beatriz, mi esposa, me va a representar en la toma de posesión del presidente Lula en Brasilia. Va a ser el día 31, el día primero. Pienso que Lula es una bendición para el pueblo de Brasil. Pido, dos cosas, ¿por qué va la señora Beatriz Müller? Yo no tengo una en contra de ella, pero el señor presidente es al que eligieron, ¿no? Porque no está ahí. Y segundo, ya una bendición, ya vamos a hablar así ya de... Pero es que todos se ven así como imágenes casi casi religiosas, ¿no? Sí, pues ya en lugar de traer estampitas que traiga Lula, que también trae... ¿No traía un santo siempre? Sí, sus detente. Sí, así se les da. Con el que detuvo a la pandemia y luego... No, pues bueno, ok, vamos con él. Bueno, pues vamos al resumen de Noticias Nacionales de esta mañana. Adelante.